Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal aquí vuestro youtuber favorito, Bandolero7.0 y bienvenidos a 7 Days Today aquí segundo día, vamos así, sobrevivimos a la noche así que vamos a ver, tenemos hambre, bueno, bueno el frío nos va a matar, también, míralo digo peña, eh, como venga, vale, vean, viene esta que se nos baja, esta me da igual, las botas esta, aislamiento más 6, sí, bueno, mejor que esta pues vale, esta despedazamos dos, despedazamos vale, el piquito de hierro el de acero creo que lo guardé, vale papel, no queremos para nada ojo aún quemado, eh ojo aún quemadillo, no tenemos nada de comida esto nos ayudaría a mantener también nos quita bienestar vale bueno, no tengo hambre, nos vamos a morir de hambre de ser, no, pero ojo, eh, que es que están ahí afuera uy, 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 que ya están rompiendo tenemos que estar preparados, eh uff 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 tengo la escopeta, vale, pero es que no no quiero gastar los cartuchos no quiero que me vean parece que de momento se han... tenemos la puerta, pero... esto es chapol, desde luego no se puede reparar, ¿no? sí ahí esto igual, esto pues bueno podríamos mientras reparando esto aquí, oh dios, que no ven, que no escuchan por ahí abajo, cuidado, eh oh dios, como entré aquí, verá a ver por aquí, a ver si me van a... bueno, de aquí le podría pegar flechita, a ver si estuviera por ahí abajo ojo que han roto otra vez, eh ojo, ojo otra vez, bien está estamos ahí, se nos va a bajar muy mal, estamos empezando la serie, eh sin comida uff muy mal escucháis, lo escucháis ¡qué miedo da! los zombies vamos tapando ventanas, yo que sé si es para hacer algo vale bueno, la escalera esta de aquí, como no os vea suban por ahí los zombies, verá vamos a ponerle aquí un par de pinches vale para eso los tenemos ahí y ahí ahí le subimos el tiro un poquito otra vez estamos helados, a ver la... el café se nos va y... así se hace en la hoguera, tío no lo traigamos, verá con la hoguera bueno, ya estamos el día 3 voy a tapar un poquito por aquí la ventana, a ver ¿ah, no tengo madera? pues nada, ahora... pues nada, ahora... vamos a romper madera muy poca madera y deberíamos de estar haciendo chitas de estas también, ¿vale? estaría bien incluso el saco de dormir bueno, el saco de dormir me da igual si nos matan estamos muertos así que... es un... una tontería, lo malo que llevamos ya a través mucha basurilla y el zombie sigue por ahí y me muero de frío me muero de frío tenemos poca madera esto no da nada de madera, ¿vale? os... mira el ciervo me han ganado de intentar pegarle ahí así que hay que apuntar muy alto el zombie ahora se me ha puesto ahí detrás y no lo veo ahí quieto quieto, cervito ahora hay que apuntar alto pero quédate quieto si no vais si no vais no sé dónde ha caído la flecha muy difícil con el arco ah, me has pasado ah, qué mal os he ido ahora para el otro lado ahí quieto quieto ahí es muy difícil apuntar con el arco nah, estamos ahí malgastándola que me interesaría toma, ese le he dado, eh muerto toma colección de recursos ojo ahí, eh nos puede venir muy bien venga osu, osu actívate actívate porque madre mía como no hay ventana tengo ya madera bueno este que me lo llevo las camitas ahí no le hierro no le hierro vale vamos a cazar canos aquí si no no hacemos nada se me da algo de madera por lo menos ojo que rompemos ahí afuera a ver calentándonos sí ok menos salud madre mía chavales 96 ya además hay otras chillas por lo menos se le pide porque no me diga bueno, ¿tenemos piedra o qué? míralo aún nos falta piedra bueno vamos a ver el zombi temperatura 32 grados Fahrenheit y no podemos quedarnos sin hacha tampoco, eh y no llego este hay yo este que nos dé ahí maderita ¿vale? mira ahí podemos hacer un hueco y salir también para arriba salen algunas escaleras o algo un momento dado ay, ay, ay que me muero de esto me muero y esto que son las dos a ver faltan cuatro ahora voy a curar vale no podemos hacer nada faltaría piedra bueno a ver ropilla algo nos podíamos hacer de tela vamos a ver vamos a ver nuestro personaje aquí lo tenemos ok que raro lo tenemos una ropilla la máscara la máscara faltaría el abrigo la nieve la nieve la nieve el frío que lo estamos pasando muy mal estamos muriendo de hambre y bueno aquí calentito junto al fuego vamos a ver pinillera y tal de tela uff ahora está ocho de tela ok otro poquito de bienestar que nos quita muy baja vale de nivel los guantes o que hacemos camisa armadura armadura de tela de tela no ya tenemos bueno pues ya de cuero también podemos hacer algo un poquito pero ah no no tenemos la ostras el bienestar chavales como se nos baja ahí la vida no tengo ahí la carne pero no tenemos la olla aquí ni nada y el el ciervo como me lo quita embaraz que gracia encima no tengo aquí la olla ni nada para cocinar con hecha muscada podríamos hacer que no necesita nada vale está el zombie debajo dios que morimos me la tengo que jugar a ver como hacemos esto chavales vamos a morir escopetazo descarga y con cuidadito voy a por la carne venga a ver el bienestar como baja tío está el ciervito aquí los zombies quiero el ciervo ahí está ahora no lo he podido despedazar mucho creo pues no me va a dar nada de carne estamos apañados esto por aquí estoy jugando tenemos la espinillera dios esto no es lo que yo quiero estamos perdidos la carne no es posible esto es que teníamos carne tío dios que mal venga mirad las terminas chavales también el zombie no nos come eh me tomo una cervecilla yo que sé tío no solo nos queda un que mal lo estoy pasando tío no tengo sed qué mal tío estoy aquí podría coger piedra o algo madre mía vamos a morir rápido se ha ido la carne de la del del de ese tío a ver aquí nada una pieza de escopeta yo que quiero agarrar una pieza de escopeta no vea el zombie verá aquí estamos registrando aquí cositas aquí pero no lo que queremos vale yo quiero carne y va a estar difícil hecha piedrita esto es el zombie como me coge al final bueno 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 vamos a morir vamos a morir un cerdito dos huevos vale bien yo como los como ya crudos o qué tío podemos intoxicar tendríamos que a ver el pero no lo veo se ha ido corriendo y no hay quien lo vea hay que estar ahí dale dale bandolero dios no le he dado que mal le di le di chavales pero no le hemos matado ay 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 esto no puede ser una cerrona se fue corriendo míralo 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 ostras tú me voy a llegar para allá es mi salvación el el cerdito estoy ni asciéndome flecha dios que morimos tío no tengo ni vaya odio un zombie un zombie un leñador tío cuidado cuidado que morimos eh no le veo ya tío a ver a nosotros no le veo no le veo lo hemos perdido lo mismo ha caído y todo y ya búscalo son las cuatro y media pero es que no llego no llego vivo otros dos huevos llego aquí una fogata y me caliento los huevos vamos como me lo hago frito me refiero fíjate cuántos huevitos nos está dando tío estoy por hacerme un de este que vamos a abrir ya el de este lo he perdido el cerdito no sé por dónde anda me agacho tenemos piedra tío para hacer una fogata yo creo que no sí tenemos bien fabricar fogata a ver si puedo hacer algo si no chavales que estamos perdidos madre mía el nunca se me había reducido tanto el el bienestar vale venga huevo cocido 6 si es que no puedo hacer otra cosa me lo tengo ahora que me hace falta la olla no tío no qué mal qué mal qué mal me interesa Dios qué mal tío vamos a ver el mapa ya va a amanecer nos salta una orilla tenemos que volver aquí a la casa esta o ir rápidamente por el hidro que teníamos aquí aquí marqué algo pero nada no volvamos aquí yo creo que sí tío no vamos a morir no tengo esta mina de cerveza y ya iremos a por el hidro pues hay que volver otra vez a la nieve no me hace ni pizca de gracia vamos a morir pero vamos qué desastre ve lo veo todo muy negro chavales vamos a hacer otro hacha bien puedo hacerme otro hachillo por lo menos esta ya toda reventada esta espedazada no creo que lo he hecho mal ahí me he liado me he liado ah no tengo aquí otra vale vale la de 17 y la de 18 vale un poquito de madera a ver si amanece ya y fibra y de todo lo que sea estamos en la olla en esta de aquí de la casa tenemos olla nosotros no tengo ni carne ni nada vamos a ver casi me cae el árbol lo harto pero bueno ahí venga venga a reducirse el wellness la stamina cero que salir la nieve es mortal tío nos tendríamos que haber alejado de primera y habernos ido de aquí venga ya va a amanecer vale ya amanece ya no ya no nos corren los zombies algo algo venga vamos a ver a cervecilla más nomás que tenemos cerveza ahí para las tabenas usamos espero que se me recargue un poquillo que más bien poco uff mal estoy pasando volver a trabar la nieve es que no me hace ni gracia no me hace ni gracia me voy a por el hidrosqueo chavales aquí damos un cofre podríamos ir a por este cofre soltáis un poquito de de luz de este que tengo y venga vamos a ver si aún me suelta además no me he sobrevivido la noche que ya es algo porque yo creía que no pero esto ya lo vimos todo esto está luchando y venga a reducirse la estamina tenemos que encontrar algo de comida nada todo ya estoy sin estamina zombies por aquí vamos a ver chavales flecha poca 21 nada más por la piedra una piedra por aquí tío ahí hay una bueno que podamos hacer algunas flechitas más vale nada no llego no llego que vienen ya me han visto no lo veo yo no lo veo pasando eh me voy no es este de aquí del lado malo en las caminas chavales ¿lo veis? madre mía un cuerpo de estos no me dará nada no ¿pa' qué? nada aquí el cofre suelta morra ya raza no la quiero para nada y vienen y vienen que vendiña me voy tenemos que ir al hidro eh bien comida tío y agua bien 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 todo una salvación uff la sopita de pollo que rica chavales nunca la sopita de pollo me había parecido tan rica mmm deliciosa que vendillo por detrás vámonos ahora tengo que indicar el hidro que voy a estar por allí que voy a estar por allí uff uff dame más comida dos de maíz bueno pero no me lo voy a comer nada está nada por aquí nada por allá un candado para la moto un ciervito ahí a lo lejos veo ay un ciervito que difícil matarlo con el joder es que no vendría muy bien tío estamos cazados si era yo cazada a este ay que se me va ahí que di pero se me va venga matamos que ir para allá a ver si se queda quieto tío otra vez ya estamos cazados tengo que ir de los zombies inadvertido venga así localizó ay 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 bueno viene bien matar alguno de vez en cuando no podemos el ciervo que se me escapa pero bueno ok esto no nos sirve para nada pero bueno es que pierdo al otro tío al ciervo quiero que me vea no lo veo porque muchas veces se desangran vale mira lo que está aquí lo tenemos que se ha agachado ostras se ha movido tío que me ha visto que me ha visto pero como me ha visto si está agachado es que es muy difícil darle ya os digo que viene que viene o más ha caído otra salvación otra salvación chavales han metido la olla atrás pero bueno creo que no haber metido una olla se pasa mal aquí en el 7day algunas veces no la supervivencia estamos 70 de herida poca broma todo lo que nos ha quitado tío venga que una vez que los mata tienes que ir rápido venga vamos por el airdrop hemos salido de la nieve que esto ya es que no tengo ni ganas de volver al otro lado aquí lo tenemos venga me tienes que dar más comidita más comidita no pero está muy bien esquema de cartucho de escopeta vale aquí el esquema de la K no te digo nada la potencia y aquí el esquema del taladro esto es un triunfo eso es un triunfo esto me da igual las misiones vale mira pues quitamos de aquí el airdrop este de aquí de 30 metros fuera ojo y volver otra vez la nieve tío coger la olla o hacernos allí algo con los huevos y volver otra vez para acá no sé yo tío chaval hay el pinche bueno aquí podemos coger algo de yuca vale y algo de té ya que estamos aquí la yuca nos puede salvar un momentín la yuca está muy rica venga o sea si da 4 cuando algo es algo eh podemos sobrevivir con la yuca tenemos ahí agua suficiente 6 huevos y 5 de carne lo malo es la carne que tenemos poca vale ahí tenemos maíz también un zombi ayer a lo lejos es que si seguimos adelante incluso aquí la supervivencia esta aquí lo mismo no hay nada vale las tiendas estas de supervivencia pero bueno más dama de flecha 42 bueno vamos a ver no sobrevivimos a esto vale algo más vale en el 25 oh su venga aquí el agua ahí venga y cuántos hay 3 ya me han visto no sé no estoy como no muy cerca eh cuidado ya que podemos atraer a muchos zombies 4 como mínimo y cuidado por detrás eh está un poquito más alto ay ay que no le he dado bueno le he dado al de atrás ya que lo tengo muy cerca vamos a andar de detrás a ver y este de aquí no le doy perdón por el chillio que miedo dan esto también para la tonta ay 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 que me han diñado la turquía que morimos uff antibióticos tengo infección no tengo antibióticos creo que los tengo en la en la casa ahora tengo que volver a casa me han infectado maldito ay que tiene mal la muy larga y otra que cae y otra que cae bien bien venga a ver si nos dan algo uff nada venga creo que vienen más eh no sé dónde cuidado aquí viene el tembleque pues toma y toma no chilles que es peor hay una vendilla por detrás unos cartuchillos ok ahí ahí es donde hay que apuntarle toma pero dale ahí estamos infectados casi me bueno energésico ahora un poquito de cura un poquito de agua ok tenemos que pillar más yuca y vamos a ver que había un nido si vale ostras que bien cuatro cuatro huevos ok casco aquí otro lidito vamos a volver en el otro lado de la casa si tengo antibióticos y miel que nos puede curar la infección estamos fastidiados fastidiados esto que es un martillo potente pazo de hierro ojo esta la tiro este lo leemos que será alguna misión matar a alguna zombie mujer pues venga aceptamos todavía no hemos encontrado ni al mega mal energésico hay que lutar a esto rápido y y bien aquí si tuviéramos la olla ah no esta es de pega esta es de falsa aquí se lutea un montón de tela vale no nos da nada una basurilla tampoco a ver las neveritas a ver si tenemos suerte bueno agua agua no nos falta vale y ya os digo esto pues se puede y dos de tela dos de algodón lo mismo me da no es lo que queremos a ver y ahí me va a venir otro hidro aquí las partes es que estoy lleno ya chavales esto es lo que decía antes esta por aquí esta la tiro también se puede despedazar también en papel pero vamos lo tiro también en papel los huesos pues también si tengo dos huesos una más la grasa también la tiro este también lo tiro este lo despedazamos vale un cartucho cuidado que viene el zombie cuidado cuidado no, no eh lo mismo es una una mini horda no son dos son dos nada más ahí está me ha visto me ha debido de ver ahora no subo a la tienda era mi intención eh amiga eh ahí no le doy que no me ve la amiga a ver que la vamos a pegar mazazo ahí con nuestro nuevo mazo que viene la otra cuidado bien comidita rica tenemos que matar zombie mujer de esto toma caen de un mazazo ahí ahí venga la lata esta de miso lo que sea esto no la comemos ahí sopa de pollo otra vez aquí bien que rica bien 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 vamos recuperando eso no interesa despedazo tiro despedazo bebo no tengo sed tenemos que volver voy a ver si me da algo más por aquí el tronco por ejemplo estaría bien que me diera miel nada no ha habido suerte mira ese ya lo habíamos registrado ojo otro ¿dónde tío? puede ser un oruguilla o algo reemplazado pero que estoy ardiendo ojo me he encendido yo solo en esta previa dos huevitos más ahí viene el oruguilla mirate caza toma a la cabecita no la muevas lleva cuatro cinco que se mueve el hombro ahí mira el oruguilla no tiene nada no nos da nada vamos a hacer más flechas a ver vamos a ver flechita cómo va piedra vale mira vamos a ver la hielera vasito de agua más de esto esto si me lo llevo este lo despedazo y este vale esto ya os digo esto nos da mucha tela tela marinera pero no es lo que queremos vamos por ahí un ciervito intoxicado digo infectado madre mía chavales y lo del ciervo antes que he tenido mucha suerte aceite me voy eh creo que me voy otra vez tío para para la nieve qué desastre maquinero y el trade seguro que está por ahí por la nieve vale venga corre para allá me llevo una yukita oh que viene este ganamos aquí el mazo ya ahí está a la izquierda de la montaña este es lo malo que gasta mucha estamina pero es muy potente al medio me ha acercado mucho viene otro estoy muy cerca tres plumas yo que quiero tres plumas tres plumas me da el zombie amiga le dale bien en la cabeza si no ahí ahí la madre podrida piedra vale vale más porción de pollo que bueno no va a darse pero bueno ahí comemos tío y la comidita nos está salvando vale esto es por aquí ya voy lleno tío me he puesto ya voy lleno a ver cuidado creo que necesitaríamos también más piedra ahora el airdro ¿dónde? no lo veo ah está cerquita ojo ojo no es lo malo que hay que esperar pero listito lleno también otra vez ¿por dónde va a caer el airdro por aquí? no he pasado ya aquí viene como los del Fortnite chavales no sé que a este no le puedo disparar para que caiga más rápido pero bueno aquí esperamos inadvertido aquí un poquito me hacía falta piedra y tal ok y vamos a ver el airdro que viene que se nos cae la cabeza suple suple airdro vale que tenés cuidado vamos muy lleno no puedo llevar esto y no no puede ser todo como la yuca más nos va a poner si empiezo a subir al Werner que si no no tengo sed voy a hacerme más flacha 34 que vienen en camino el cartucho tío el cartucho le van a dar vale ah no si tengo la escopeta si me interesa entonces que tiro el hierro lo podemos despedazar vale ok hemos subido otro nivelillo 25 puntos por gastar que está muy bien y yo que sé hacha por hacha aunque sea un poquillo menos nivel el pedazo esta incluso la pala vale muy buenas que va que va lo tienen abandonadito lo tienen esto ya no lo mejoran hay que tener cuidado que podemos perder cosas eh ¿cuánto espacio tengo? 4 muy poco eh nos de muchas cosas voy a soltar el té de vara de oro vale la semilla que no quiero las semillas las tiro vale tenemos un espacio más vamos a ver venga esto nos puede salvar ya eh antibiótico eh usar bien nos quita la intoxicación ojo pues te hace ya lo mismo no tengo que volver al otro lado leer lo malo es la olla antibiótico analgésico pues venga nos llevamos todo ¿vale? a correr otra vez para llevar la base a la nieve tío y luego otra vez buscar el camino complicado sí aquí lo pasa que hay otro modo de juego esto está muy mal optimizado y todo pero sigue siendo igual de divertido y como cada partida es diferente lo estoy pasando fatal a la nieve y vuelvo otra vez a la nieve soy masoquista no estoy buscando otra pieza de escopeta deberíamos haber la enfermera donde tenemos el mazo hay que guardar esta mina si os pega la enfermera oye enfermera y viene otro viene otro a ver si nos da un poquito de cuidado en el tembleque esta es la oruguilla pero de pie ahí me ha niñado por ponernos a su alcance ahí, ahí, ahí intoxican otra vez este no tiene nada y es que boito lleno otra vez agua esturbia y todo vámonos chavales es que me gusta mi registra los arbolitos estos los tocones no he puesto nada vámonos ya habíamos dejado esto esto si en el cofre para soltar algo vale vamos muy lleno vamos sin esta mina ya aquí no lo ves ahí tenemos olla tío y es que me puedo ir a otro lado no se lo que soltar tampoco estas piezas estas las podríamos incluso unir algunas el revólver no se yo el animal plomo ahora mismo no lo quiero para nada esta tampoco ahí igual esto si habría que plantarlo y tal huevo me lo llevo cartucho también la ollita hay que llevársela el matraz bueno esta que hable si y la olla pues me la puedo llevar también la he dado yo que se son estas que hable esto es muy importante tela 71 de tela ya el hierro de momento no es que me haga mucha falta el pegamento si aquí que dejamos el pico de acero también esto es muy importante bueno 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 muchas piezas muchos vasos mucha basura lo que llevo yo en lo alto esto que pasa me lo equipo o que el otro creo que mejor el casco vale al otro lado teníamos otro casco pero bueno el pedazo este al interno la llevamos por supuesto nos vamos a explorar no vuelvo otra vez a la nieve que le den a la nieve y me voy ya nos vamos con la música a otra parte chavales un vasito bueno no los puedo llevar a momento dado yo creo que sí nos vamos ya pues nada otro marcador a ver qué carretera cogemos y para acá esta no está más esta zona yo que sé pues venga a ver nuestro amigo en este lado ya ya toma ahí ahí que nos pega más atrás ahí lo voy a manejar un poquillo altruzido ahí hay que darle en la toroa con los sándwiches podridos pum huevitos 16 huevos está muy bien chavales me gusta eso a ver vemos otra vez por donde hemos venido y los otros dos uy que bien ojo eh ya va a Fernández no le salían huevitos otro coche que no hemos registrado si me da un casco de minero ya me no ha habido suerte venga deberíamos seguir las carreteras bien chavales bien que tengo el casco de minero ole 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 esto sí es felicidad esto sí es felicidad chavales que bien puede tanto registrar pues bueno ahí lo tenemos ya nos vamos a pasar penurias la noche con la luz hermanos con la luz venga seguimos eh ojo que ojo el ciervito ya estoy yo para mí que le he dado el cartel y todo eh he dado eh este ha buqueado se ha quedado buqueado muerete muerete bien chavales más carne tío esto no viene pero bueno como anillo al dedo está mejorando nuestra suerte eh está mejorando nuestra suerte bueno 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 y ya deseando hacerme una fogata hacerme unos huevos con tocino no había aparecido yo algún zombie pero no ea hemos subido el cuchillo solo de menos venga que este mapa es bastante amplio también vale la zona esta de la llanura está muy bien porque ahí podemos sobrevivir con la yuca vale de esta manera ya hemos encontrado carne no sé si deberíamos de coger algo de piedra aunque con lo tarde que es ya tampoco podemos hacer mucha marcha atrás eh aquí le podemos dar con el pico voy a coger un poquito de piedra estamos llenos ya otra vez más flechita y otro arco maría llono y 17 bueno un arquito e incluso otro pinche de hueso vale este lo tiramos vale luego el arco como viene otro en camino vale el siguiente 179 este es fuera ahora que tengo calor ojo ahora tengo calor eh esto ya se nos complica por momentos jeje acá ni podrido la tiro la grasa también ya esto para lo único que sirve es para la antorcha y tal de momento así pues vale mira tengo entrado una casita y buscar refugio rápido eh chavales que eso puede ser nuestra salvación eh me tengo que dar ropa vamos a poner un poco en pelotilla porque tengo calor a ver mmm esto creo que no me da calor ves la sudadera así la sudadera sí en el otro lado me voy a dejar la camiseta pero bueno en esta zona pues ya no nos viene bien esto la sudadera la tengo que quitar vale hay a pecho descubierto chavales mira que tableta jajaja y que es lo que daba este también da bailamento tenemos mucha mucha calor eh pero bueno tampoco podemos ir descalzo por ahí por la vida no o que 6 más 2 a ver esperando aquí un tiempo precioso vamos a ver quiero hacerme algo que me aire pero camisa de fibra y tal a ver dejo la coraza también nos puede venir bien aunque hay que guardarla eh la piel de animal y eso la tela tenemos un montón prefiero ir de tela vale la coraza y eso hay que guardarla a ver esta si me ha isla o que ah más 2 nos va a dar también esta la de pedazo esta mira esa nos viene bien vale la armadura que no teníamos pues venga seguimos eh nuestro camino si encuentro algo que hay que sobrevivir la noche un cementerio ojo ojo ostras tú se está construyendo ahí el edificio ese no ha visto yo o que creo que no te de barra iré deberíamos de coger algo de té de barra de oro que no viene muy bien para hacer unos té es que vamos a cocinar ojo eh bueno mira el conejo se me ha escapado ve la cuestión es sobrevivir ostras que es el instituto creo que si chavales eh si esto es el de este de rugby el otro es el instituto aquí podríamos encontrar algo de ropa y tal y una de inglesa para para eso serían los los fregaderos vale aquí ya tenemos muchas cosas vamos a tener que poner otro una pala no una azada de hierro ok mucha basura no podemos coger mucha la enfermera por allí aquí voy a poner un cofre porque si no o dentro uy ya muy lleno eh a ver hago el cofre y tenemos que buscar un sitio dentro eh bloqueada están las dos bloqueadas pues venga meternos el martillo es malo que ahora no puedo hacer la puerta pero bueno eh cuidado y ahora hay que matar zombies puedo poner aquí alguno para que no entre ahí porque zombies hay venga con hierro y todo madre mía hierro como que estoy me estoy escuchando vale lo escucháis no pues venga son las 6 hay que limpiar antes de que llegue la noche ay 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 me dio si no se me va yo le doy madre mía están black ay 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 que me da en la cabeza estamos sin estamina lo malo eh qué malo estoy pasando chavales este cae hasta mucha estamina vale ojo cuántos zombies tío la cerveza vamos a hacer una cervecilla ya tengo que poner el cofre tío vienen por todos lados a ver si los podemos matar rápido si no tranquilo con el pánico ahí no nos endiña a nosotros yo que no muere viene la otra muérete ah no no le di bien bueno ojo eh estamos atrayendo más guau 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 jo jo curate gandolero que cuidado eh que no nos vengan por aquí ahora tampoco si mantenemos la calma mantenemos la calma vale ya guau guau a esta la hacemos la 13-14 ahí cuidado la amiga eh amiga va a estar muy rápida eh ay ay que me ha fallado ay ay ahora tengo una 15 me ha pegado ahí en el tobillo ay 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 que me pilla ojo ya morimos y el otro lo he matado ya el mira a la luguilla no lo he matado descarga no tengamos la calma me ha pegado me ha pegado son las 6 y abajo están liando una que no vea a la madre podrida bah no tengo si es que no tengo sitio no tengo sitio tengo que hacer un sitio pero ya vale ahora si lo paso mal tío vale aquí una clase misma por aquí ok aquí nos vamos a quedar aquí vamos a meter todo lo que no nos sirva ahora mismo intentar sobrevivir como podamos que vaya tela no tengo piedra no que va para que voy a tener yo piedra antibiótico ahí que nos puede venir muy bien esto me lo voy a tomar ya vale el analgésico que nos pueden salvar ok y hay que hacer una fogata también a si me cura eso cuidado eh estoy escuchando a los zombies y no me fío voy a hacer una puerta ¿no? ahí están abajo uy que miedo dan tío vamos a hacer esto rápido así los puedo matar limpia aquí un poquillo la zona ahí ¿están aquí ya? sí míralo abrimos la puerta a la amiga ¿ha caído? sí balita y un de esto a siete ya eh voy a intentar lootear un poquillo aquí pero ojo eh qué menudo recibimiento nos han dado aquí en el en el instituto ¿vale? bien bien algo de comida no estoy ni a ver pinchito es que no sé si bajar soltar algo más matarlo no se siente una flacha es que hay mucho mucho aleo aquí ¿vale? y no sé son uno dos pues una horda completa ahí no es es nada más que una enfermera tío y parece que hay ahí una horda venga me tengo que hacer una tablilla rápidamente tablilla que me falta la tela que me ha soltado sí la tela eh cuidado eh aquí ahí me va a estorbar la enfermera pero bueno bien ya se ha ido la enfermera ahí no me deja ¿o qué? no me deja fuera hombre ahí ahí vale el hierro como lo hemos soltado venga eso para que no nos pillen me queda algún zombie por ahí suelto pero por lo menos voy a intentar pues eso es que ni lo voy a lutear esto no lo voy a despedazar ni nada nos metemos ahí dentro y y ya no sé si poner aquí los dos que nos faltan no lo sé venga y pasamos aquí la noche ¿vale? aquí en el instituto ahí en la clase ostras lo que no tengo es piedra ¿no? ostras tú hay que picar algo eh ahora escapa de aquí me echo los los dos los pinchos no puedo escapar salto pinche pero bueno cuidado que me ven otra vez aquí han roto antes a ver a ver son los ocho y cuarto todavía podemos ¿vale? tenemos alguna piedra o algo a ver si de ahora no hay piedra aquí ahora no hay piedra aquí no he hecho la fogata ni nada vamos a morir otra vez no hay piedra tengo que picar el hormigón esto queda muy poquita piedra y ahora los dos de piedra bueno no veo piedra que ella es muy grande pero muy lajo ¿no? no a ver ahí está esto está que más cerquita ahí dale ahí bandolero dale ahí al pico venga no nos recuperáis de vida que ojo que nos quiera por la tablilla por eso no corro tanto coger piedra quito lo que podamos y creo que incluso madera ¿eh? hay poca madera por aquí por la por la pradera ¿vale? y un hueco nada más que tenemos no tengo aquí madera hay que pillar madera hay que pillar maderita un samón ¿vale? otra cervecilla aquí algún árbol necesitamos como poco este y arriba también nos podríamos haber metido pero bueno en lo del estadio son las nueve que tengo que ir para arriba esto nos da carbón y todo vamos a utilizar ahí en la hoguerilla en la hoguera la fogata y venga vámonos son las nueve y estoy ahí con la pierna rota con el E15 tenemos casco casco dinero tenemos luz muy bien vamos a nuestra habitación ahora voy a subir y me voy a pinchar otra vez así que por aquí cualquiera de las dos me sirve aquí no daría cuero pero bueno con el E15 no sé si subiré por ahí hay que romper esto hay que romper esto hay que romper esto hay que romper esto zombie por ahí pero bueno esperamos que no que no nos detecte ahora que tendría que hacer otro otro de este que no tengo hierro bruto no puedo pita de pollo otra vez a comer vale esta la suelto pincho necesitamos aquí para parar un poquito a los amiguitas vale ahí a nuestros queridos amigos los zombies ahí les ponemos nuestra trampa y aquí intentamos pasar la noche vale malos que tenemos por ahí abajo pero bueno y por aquí y por aquí por allí por aquí cuidado me salió un momento creo que están abajo creo que están abajo vamos a ver podemos hacer la puerta otra vez sí por poco pero sí incluso debería hacer vale bueno desde este estamos perdidos he detectado antes lo digo y viene ya la noche chavales aquí miedo vamos aquí la puerta otra vez a ver si quiere ahí vale y nada intentad pasar la noche y que se olviden ahora de nosotros haré una fogata vale eso es lo primero ya hacer una fogatilla aquí en lo alto del escritorio vale aquí viene muy bien la fogatilla vamos lo malo que tenemos ahí al al zómit ya toda la noche pero bueno intentaremos hacer un agujero ahí en en el suelo a ver si le podemos disparar o algo venga chavales si vienen los huevos con tocino eh vamos 900 de madera nada mal poca broma venga un poquito de maderita venga chavales voy a cocinar ahí 10 huevos con tocino toma jejeje no quiero mucha calor no quiero calor tengo que coger la tela y y hacerme una tablilla ahí que soltamos la tela vale me la pueden haber puesto un trozo de carbón probamos el cuero acción de pollo que que no se comandaremos pero hay que recuperar bienestar como sea vale ahí al 100 un poquito de de agua voy a coger el el té de vara de oro este el esquema lo leo vendaje por aquí esto por aquí por aquí vale todo lo que nos sirve hay que hay que soltarlo café también lo soltaremos mira cartuchillo va muy bien el mazo es muy bueno pero gasta mucha energía vale daño entidad de 17 con 72 y este muchísimo menos 7 con 91 tenemos que hacer más palo de hierro pues nada lo suelto el palo nos quedamos con el otro hay el matraz se me ha olvidado también esto para cuando tengamos un arma ok y las palitas que las soltaré hasta que tengamos pistolillas ok más o menos por ahí puede andar la cosa ok vamos a ver ahora si me puede hacer algún té de vara de oro por supuesto tres que van en camino otro minutillo ahí lo pongo otro poquito más de madera por si acaso vale el otro que chille ay que ricos los guapos con tocinos chavales esto es lo que necesitábamos para sobrevivir vale un momentillo creo que tengo que pararla si un momentillo desactivamos un momento a ver por qué no puedo ponerle el matraz aquí no es que está bloqueado ahí no me acuerdo por qué era creo que es porque está todavía fabricando bueno esperamos y después le ponemos el matraz vale no me acuerdo que pedía el matraz pero algo pedía no sé si el pegamento puede ser el matraz la olla rojo olla el matraz mira para pasar la gasolina vale necesito el matraz así que nos viene muy bien tenemos ahí uno estupendo vamos subviviendo en la noche me tengo que hacer también el la tablilla vale 15 que no hizo el oruguilla antes vale fabricamos y usamos usar estupendo mucho calor vale ahora solo hay que esperar oigo paso cuidado con eso están por ahí cuidado con eso que están por ahí la flecha podemos hacer 69 flechas bien chavales han cargado toda la piedra claro bueno que más que más por aquí ya hace más nada vale tenemos piedra y tal pues venga guardamos nuestra cosita en el cofre ok plata porción de pollo el aceite el matraz ahora se lo pondremos esto fuera la cervecita viene muy bien para huir analgésicos para curarnos poca broma y esto por si sufrimos una hemorragia hay que tener alguno cerca que ya veis que nos dan y hasta que tengamos algún arma de fuego empezamos a pegar tirillos ahí pues lo que hay bueno supongo soltaré la tela vale aquí cogemos nuestros tres de varo de oro si activamos veis ahora si podemos meter ahí el matraz esta es la olla la parrilla y el matraz que ya lo tenemos ahí ahí ya podríamos hacer lo que necesite el matraz vale lo que hemos visto antes pues nada yo creo que muy bien pues nos ha salvado la vida la olla y todo cuando volvimos atrás así que muy bien soltamos el matraz que se vende muy bien luego al vendedor huevos con tocino aunque si vamos a explorar habrá que llevárselo luego por la mañana no podemos salir de casa otra vez sin comida vale ayuca no vino muy bien recordad así que genial el café también lo hemos gastado casi todo ha pasado frío la nieve macho pues nada aquí tenemos algo de luz hay que señalarlo el luz vale el cofre aquí en el instituto tenemos aquí nuestro cofrecillo los cofres van todos así tampoco vale de momento aquí dejamos otro y y aquí otro luego el vendedor ojo eh no aquí era la gasolinera llegamos y había un perro y tuve que salir corriendo vale y aquí una mina si, si una mina que también sale en perreta habría que seguir esa carretera creo que lleva un vendedor más para adelante pero bueno he llegado al instituto y al campo de rugby como madera o que o hacemos hacha escapamos por aquí soy un zombie por ahí a ver si lo detecto lo mismo tenemos a ver aquí lo mismo tenemos que hacer otra puerta cuidado eh no aquí ya lo hicimos pero cuidado que están corriendo pico aquí abajo tío voy a hacer algo en la noche vale a ver si podemos pillar aquí un poquito de pero bueno día 4 ya eh chavales yo creo que está muy bien hemos sobrevivido ahí mogollón esto que pasa que no me da piedra ni nada madera encima me está dando madera chavales pero suena pues sí era piedra o sea era madera aquí para no caer ¿no? me he quedado sin piedra ¿no? ahora averigua tu piedra aquí puesto que es de madera me da desechos plásticos encima del instituto está hecho todo de madera no me engaño ah mira aquí sí tenemos vale no ahí no por este lado sí ya me he cargado la ventana pero no es que pillemos algo de piedra vale porque en verdad a fracha estaría muy bien pero se podría darle con la pala de piedra para que no aumente la minería vale pégale con el pico bueno con el pico también es verdad sí sí ok he soltado los huevos con tocino ya cuando cuando eso ya acabaremos este lo despedazo soltamos soltamos cosita aquí todo esto el hierro y todo damos mucho más piedra es lo malo no hemos podido coger mucho y la poca que he cogido la he gastado en en hacer flechas ¿vale? tenemos 127 ya y está muy bien los huevos los dejaremos los huevos con tocino los dejaremos para la mañana para desayunar me los quito para que no me huela ¿vale? a ver se me ha quitado ya el olor de lo alto perfecto y no sé a este también le podemos pegar el leñazo aquí con el hacha los archivadores suelen tener a veces cositas si no hay que desmontarlos ¿vale? madera como vamos hay que hacer algunas chillas ¿eh? no, no tenemos piedra no tenemos piedra si me dejaba a ver si vale si aumentamos minero 69 chavales en las habilidades porque vaya tela y luego el tiranosaurio se suena vendría muy bien para la resistencia a ver el camello también relación por ser está muy bien también ¿sabes? que de momento no estamos pasando muchas muchas fatigas con la sed pero bueno venga vamos a ver el minero son 10 puntitos bueno vamos hay uno que puede estar muy bien estaríamos en la mesa de trabajo herramientas de construcción al 20 para subir esto tenemos herramientas de construcción como la hecha de piedra la llave el mazo y la pistola de clavo y se mejora la habilidad usando usando lo que acabamos de decir ¿vale? las herramientas de este grupo podríamos dar algún puntillo pero bueno para la mesa de trabajo estaría muy bien de construcción al 20 a ver si podemos subir a ver la hojita de piedra ¿vale? ok y ahí estaría ¿no? pasar la noche aquí a ver si se nos vale 15 y tal también esto si le doy a la ventana nos da de vez en cuando algo más de piedra pero como veis muy poco muy poco al otro lado tenemos el pico de acero pero bueno me llevé este al final ok es que hay que hacer más hacha de piedra tío pues cuatro tío me encargo el edificio ese de piedra tío de madera si le damos por este lado es piedra si le doy por arriba es madera como engaña ¿eh? no le voy a destruir del todo ahí pico ya lo tenemos esto hecho polvo también a ver pues utilizaremos esta a ver si nos sube también lo de herramientas de construcción míralo al nueve muy bien ok me quedo sin estamina y me bebo una cervecilla ok para la estamina este despedazamos mi equipo este escuchando al zombi que es el que quería matar pero bueno ya lo mataremos ahora estamos liados aquí con esto a ver que pueda pues fabricamos más chita que hay que subirlo al 100 por lo menos al hacha de piedra a ver si subimos la herramienta de construcción al 20 y nos damos la mesa de trabajo a ver también por donde nos vamos a poner a vivir en fin hay que decidirlo lo suyo es cerca del vendedor pero bueno el vendedor hasta que no tengamos a tope se va dando cositas pero que ni tenemos dinero ni nada ni nada que venderle ahora que tengo calor más por la coraza vamos a ver no por la coraza no es tiene que ser por la camisa aguante en fin voy a tomar un té que nos pone frejito no era el otro creo este también si este elimina el llama pues venga esto es para eliminar la disentería pero bueno me bebemos un té rico este de vara de oro que está muy bien y me voy a tener que quitar ropa me voy a tener que quitar la botella por lo menos perdón y los pantalones de tela este no lo vas a tener que pillar algo de tela quitarnos lo de la fibra vegetal y tal vale oye y el equícero se me va venga hay que hacer alguna chilla más 11 no sé si vamos a tener sitio pero bueno martillo esta es la de pedazo eso las quiero para fabricarlas y despedazarlas vale esta misma me la cambio aunque sea de menos nivel ahora voy a hacer más chita de piedra vale y fabricamos hay que subir aquí lo de la herramienta de esta de construcción ahí vamos dando por aquí vamos cogiendo más piedra venga hemos subido de nivel 27 puntitos que nos viene muy bien podemos estar en la mesa de trabajo yo creo vale porque total serían 15 puntitos la mesa de trabajo vale es decir puntitos y la herramienta de construcción al 20 tenemos ahora no necesitaría ahí 11 puntos 11 y 15 son 26 yo creo que tenemos pero bueno ahí vamos subiendo vamos pasando la noche con mucho más tranquilidad que es la pasada noche que vaya tela hemos sobrevivido ahí por los pelos ok y luego hay que dejarlo todo aquí en la que amanezca para seguir explorando esta zona ya aquí lo que dan mucha ropa en el instituto cuidado vale ahí por las taquillas y tal podríamos buscar algún alguna ya en ingles algún fregadero vale para poder oye lo rápido se nos ha ido lo de la estamina no mire al menos se nos ha ido ya lo del lo del 15 vale estamos recuperados ya hay un poquito así que muy bien la estamina muy mal pero bueno ahí estamos hechos polvo ya ve esta la destrozo esta me la equipo y toda esta despedazar vale voy a coger tela y me voy a hacer ropita de tela venga sí tío son muchas cosas lo que hay que hacer en el juego para estar ahí a punto y estar a tope venga eso por ahí vamos a nuestro ahí más que nada para limpiar un poco aquí no queremos pupitres mira ahí ya ven soy de los zombies de momento estamos inadvertidos estamos fenomenal que no nos escuchen venga hay que ir a poner más agua y todo vale cuero lo soltamos vasacho de plástico y vamos a buscar y vamos a buscar la tela vale y y me hago lo de tela la pie y el cuero hay que guardarla vale para luego para hacernos también que eso está muy bien lo de la forja tenemos que mirarlo vale hacemos más chilla ahí y ahora la ropa pues venga a ver me la voy a quitar toda hacer aquí un pequeño triste esta de que es la bandana azul se repara con tela vale ok coraza de tela esta la camisa hay que y la aguanta afuera vale manas pinilleras y coraza hay que hacer de todo vale bueno a ver las chillas estas tenemos que ir despedazando que si no perdemos alguna yo creo que ya ha parado ¿no? esta aquí es 73 ahí vamos despedazando para recuperar materiales ahí como veis nos da tres piedritas a despedazar y entonces menos coraza y y espinillera que no le hicimos antes este de momento la voy a despedazar también la para de momento no la voy a utilizar ok este por aquí igual zombie por ahí golpear y tal venga a fabricar fabricar ahí fabricación ya ha amanecido una botita de tela venga este nos daba nos daba buena para el sol vale para la insolación nos puede venir muy bien un guantecillo y nos faltarían los pantalones de tela a ver para tú no sé por qué no puedo hacerme los pantalones serán las pinilleras no no creo aquí no pero bueno guante de tela vestimos vestimos también nos viene muy bien aislamiento menos 10 para la calor nos viene muy bien nos quita el casco de minero pero bueno lo dejamos ahí aparcado que nos puede venir muy bien las botas igual las voy a pasar de allá una camisa de fibra vegetal despedazamos los guantes también vale miramos a ver lo que nos falta nos faltaría el abrigo vale el abrigo y una camisa que no tenemos camiseta y pantalones no sé por qué no me los puedo hacer pero bueno vale vamos a ir en gallumbo no se puede ir por la vida ahí en gallumbo venga vamos a a desayunar nuestros huevos con tocino que esto es lo que nos va a subir el bueno de ahora en adelante vale porque fijaros lo bajo que se nos ha quedado 70 chavales muy mal y para desayunar un té de barrio de oro ahí rico vamos con tocino y té de barrio de oro tenemos poco pero bueno y luego los vasos necesitaríamos para llenarlo vale pero bueno vamos soltando por la vida y los cofres pero bueno está la tela ya la suelto me llevo todo me lo alierro tampoco no lo necesitamos mucho y así iría la cosa tenemos unos pantalones y y algo más pero bueno pues ahí estaría vale ahora habría que explorar todo esto seguir zoomando el lunch es que yo creo que están debajo vale no tengo muy claro creo que están ah no pues mira están ahí amigo abrazo el cuello el cuello y la cabecilla vale ahí mira fregadero también tendríamos que subirlo del carroñar si no pero bueno madura de pierna ok este que sería una camisilla bueno pues ya tenemos camisa vale una semilla de aloe vera que no tampoco no quiero para mucho aquí son medicina de momento vamos a lutear un poco vale así tenemos suerte todo esto que esto no viene muy bien lo malo es la horda tío que yo me estoy aquí esto y y nanay a una terraza me voy me da tiempo hacer la de la horda el ruidaco que formamos ahí rompemos con el hacha de piedra y otra vez al pico y lo tenemos ya hecho polvo el pico que mal están abajo están abajo y luego muchos pasos bien carne tío ojo con eso no da carne y ahí mira eso por lo mismo pueden pasar ahí la horda chavales porque poca broma hay que matar eso de ahí abajo por supuesto y bueno para la horda queda todavía tres días por ahí para ser exacto pero bueno que sube el carroñar ok y lo malo son los fregaderos que no nos lo va a dar pero bueno hay que tener fe dame la llave inglesa dame la llave inglesa no vale las primeras va a ser muy difícil que te lo des no tienes mucha suerte está dando nada más que vaso vale ojo ojo tengo que matar a los zombies de ahí abajo ya algunos agujeros de aquí los mata a ver pícale con el hacha no a ver da madera ¿dónde está ahí amigo? es raro tío no se les ve bueno ellos mismos bajamos abajo y ya está a ver qué vamos a hacer aquí han estado rompiendo mejor ahí otra clase un abrigo que no es ahora mismo lo que queremos pero bueno si vamos a la nieve pues ya sabéis lo bien que bien es ahí lo que decía aquí las chaquillas pues puede ser que haya ropita que nos interese vale unas botas dos cascos de rugby que no queremos el overall el mono pantaloncillo eso sí nos puede venir bien para para la calor bueno no tenemos ninguno pantalones ya estoy lleno querría poner pero bueno aquí tú está como este aquí pues este a este queda muy poco una gafa de nivel es que no sirve ni para vender no sirve para nada vale abrigo acolchado bueno también para el frío nada más que se vende bastante bien venga hay que irse a soltar cosas a ver dónde estaba nuestra nuestra casita la librería yo no sé ni dónde está mi casa ahí ojo que tengo que tengo un ciervo aquí tío bugueado ay que se me escapa para que no corra que no corra que no corra se ha muerto ha muerto chavales hay que ir a por él pero tengo ciertas cosas tío este equipar los ojos de azules vestimos el overall este no lo quiero creo a ver este creo que me gusta más los pantalones azules de fuera de fuera de fuera su cadera fuera las botas creo que voy a pasar también de allá está desgastada fuera ok vamos a por el de este el ciervito vamos a la trampa dónde está tío míralo en toda la puerta se nos ha muerto que bien que bien chavales que me lo estoy dando todo sobre todo la carne muy bien ahí podríamos poner otra puerta y todo al menos a ver la puerta ahora bueno sale no tengo madera sí aquí puerta de madera segura hacemos una vale suelto esto un momento me la equipo y la colocamos vale ahí la mejoramos un hierro y todo y nos vamos para arriba vale tengo por ahí más zombies pero tengo que soltar todo esto aquí ok imagina que podemos poner también dos puertas aquí estaría bien aquí un par de puertas tengo por ahí un zombie casino y dos puertas que os parece chavales construcción aquí al límite un hierro y todo arriba no hay nada se le puede poner cubiletes pero bueno era por probar vale ahí nos llevamos esto y luego para la forja nos viene muy bien este bueno da igual el cuerpo pegajoso que asco no quiero matar bueno para de de pegar va a hacer venga soltar todo esto ok la piel todo esto nos viene muy bien el cuero todo eso nos va a venir fenomenal para hacernos los folles los vasos los voy a soltar este también de café fuera carne también le voy a soltar pantalones mentillo soltar la tela la paramos aunque pierda un poquito de nivel y vestimos este que se repara también con tela a ver sepa la nieve camisa esta no me gusta fuerte la gabardina esta se se preparaba con cuero entonces de momento pues no la voy a reparar vale esto fuera fuera esto por si volvemos a la nieve que no lo creo pero bueno pantalones que ha pasado reparamos he perdido un poquito de nivel pero bueno este más 2 vale y este menos 10 entonces me quedo con esto y esto como eso pues despedazar vale soltaríamos la tela aquí ordenamos un poquito ok pico lo malo ahora tenemos ahí ya medio chungo pero bueno voy a hacerme incluso otro palo de este de hierro pero bueno también son muchas cositas en el momento voy a hacer también el saco aunque no me sirve para nada vale el sacito para indicar que estabas en mi casa de momento me puedo ir arriba también como entré aquí a la clase esta ahora y me rompan todo lo de la horda de esta manera no me gusta quedarme aquí de momento es lo que vamos haciendo sobrevivir así que es lo que hay ahí mismo me he dejado que no me he dejado no sé por qué ahí voy mismo pues ahí estaría ahí daríamos unas flechitas más y tal que es lo que le interesa y la y la hacha por supuesto hacer alguna menos para que podamos hacer algún hacha si no son muchas me voy yo si bueno está bien venga 46 muy poca piedra pero bueno y ya os digo alguna chilla más que solo tenemos para una pues ahí estaría ahí que matar el zombie de abajo y seguir siguiendo explorando vale una bastante flechilla que nos viene muy bien y fijaros todo lo grande que es esto vale es que aquí te pierdes también en el en el instituto allí la librería que nos puede venir también muy bien vale para posibles recetas ahí le damos quitamos la madera y luego le erramos ok bueno hemos entrado por donde no era pero bueno ahí un poco de plomo nada por aquí nada por allá está vacía vacía estamos apañados vale fuera y todo esto hay que registrarlo serían las estanterías que nos pueden dar algún plano interesante lo malo es que con el carrañar pues tan bajo mira pues mira algo es algo este ya lo teníamos pero yo lo sigo leyendo aunque se vende a 100 que luego nos va a dar menos pero nos sube lo de forjar pistola bien el cuchillo de caza así que estupendo vamos cogiendo cositas y yo creo que están muy bien chavales nos vamos a quedar por aquí vale y vamos a seguir explorando a ver que tal espero que os haya gustado el vídeo de hoy chavales os ha servido de ayuda no nos hemos sublivido que poca broma bueno pues aquí nos despedimos en Navet Game aquí en el instituto de Navet Game un saludito para todos pechitas cuidarse mucho chao chao